En la anterior crítica de cine, hablamos de la película Locos por las Nueces 2, la cual obtuvo una calificación de 6.5. ¿Cómo le irá la película de esta ocasión? Y segundo, si hay buenas películas mexicanas, lo que pasa es que la gente no las ve. Así que en vez de criticar y odiar a las películas que no les gustan, mejor apoyen el cine que dicen que quieren ver. ¡Critica de cine! Que el mundo les expuesta una vez más en esto llamado GANDY WALL. GANDY WALL. Y en esta ocasión hablaremos de la película, aquí sigo. Párate Aire, no quisiera morirme nunca. Bienvenido Sara. Primer recuerdo bonito fue haber conocido a mi esposo. Yo cuando me casé tenía mis cuatro novios. Dirigida por Lorenzo Hagerman, este es un documental mexicano. Ya hemos hablado de documentales mexicanos últimamente y la verdad que están bastante bien. Y este nos presenta a varias personas alrededor del mundo de entre 80 y ciento y tantos años de edad. Reúne sus reflexiones existenciales, escuchamos sus anécdotas, sus vivencias, sus recuerdos, sus amores, sus pérdidas, la alegría y el sufrimiento. A través de entrevistas y viendo mínimas partes de cómo pasan su día cada uno, descubrimos diferentes estilos de vida y culturas. Pero aparte de la edad, todos tienen en común el que son seres humanos que sienten y que siguen disfrutando de la vida. La música forma parte importante de varios de ellos y es que es parte de la vida, de lo que todos disfrutamos. Entonces a algunos los vemos cantar y hacer música. Ellos nos hablan de cómo se sienten física, emocional y mentalmente. Todavía tienen mucho entusiasmo, el cual se transmite a través de la pantalla, haciendo que el público sienta empatía con ellos. En la fotografía, mediante tomas simples y algunas transiciones que brindan de significado a varios momentos. Además de los datos como la edad y los nombres escritos que los colocan en la pantalla, está un apoyo para este relato embellecido por su variedad de paisajes naturales y arquitectura. En los que conviven nuestros protagonistas, la música original corre a cargo de Javier Álvarez. Entonces tenemos un documental acerca de personas que tienen mucho que contar, que todavía quieren seguir viviendo. Que nos habla sobre aprovechar el tiempo, sobre todo cuando se es joven. Nos invita a ser buena gente, disfrutar, a cuidarse a uno mismo y a los demás. Sí, es un documental simple, pero lleno de vitalidad y enseñanza. La vida mía es bonita. Bueno, ¿qué te importa? Única enfermedad mía fue... ¿Quieres que te la diga? Parironsi, huevuta. Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el video anterior de la película, la cual fue Locos por las Nueces 2. Y ya sabes que si quieres saludos, los puedes dejar aquí o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World. Sígueme en Facebook para que no te pierdas otras críticas y participa en las dinámicas. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo a las redes sociales, hasta el Twitter, hasta el Facebook, el Instagram, en todos lados me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te pareció a ti esta película, si ya la viste o qué esperas de ella. Si aún no la has visto, también comparte tu calificación para darnos una idea de qué tanto le gustó al público. Muchísimas gracias mundo por acompañarme en este camino y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Suscríbete al canal!